Quiereme, quiereme mucho, como yo a ti te quiero Quiereme mucho mi amor, quiereme hasta la muerte Y para todos mis amigos, les canta su conjunto, cielo gris Quiereme, quiereme mucho, quiereme hasta la muerte Quiereme, quiereme mucho, quiereme hasta la muerte Así como yo te quiero, quiereme, quiereme siempre Así como yo te amo, amame, amame mucho Tú representas mi vida, tú representas mi alma Tú representas mi vida, tú representas mi alma Tú eres la flor más hermosa, que tengo yo en mi jardín Eres la flor más hermosa, que tengo yo en mi jardín Y ahora sí, nos vamos para todo el centro Tú representas mi vida, tú representas mi alma Tú representas mi vida, tú representas mi alma Tú eres la flor más hermosa, que tengo yo en mi jardín Ay amor, nunca dejes de amarme Ay amor, quiereme, quiereme siempre Ay amor, eres la flor más hermosa Ay amor, que cultivo en mi jardín Solo para mí Para toda la provincia de Juero Chirín Para toda la provincia de Juero Chirín Para mis hermanos mineros de Cataluña Ay amor, nunca dejes de amarme Ay amor, quiereme, quiereme siempre Ay amor, eres la flor más hermosa Ay amor, que cultivo en mi jardín Y solo para mí Ya no sufras, fee�� Y tampoco, bojito Ramírez Música 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 Música